Mark Bartra y Melisa Jiménez enseñan su talento musical con un divertido vídeo. La pareja ha demostrado a través de las redes el buen momento personal por el que están pasando antes de convertirse en padres de su segunda hija. Melisa Jiménez y Mark Bartra han querido presumir de lo bien que encajan enseñando a través de las redes sociales uno de sus nuevos talentos. El futbolista ha publicado a través de su cuenta de Instagram un vídeo en el que el matrimonio aparece cantando la canción Quiero escuchar hoy tu voz, un tema que dice día gris y que va muy acorde con la meteorología de España. El futbolista escribía junto al vídeo que había sido grabado en el coche, os prometo que antes de subir al coche ya estaba lloviendo. Melisa Jiménez no para de mostrarse tímida. Llevándose las manos a la cara de la vergüenza que la da cantar en público, sin embargo cabe señalar que en sus años universitarios se atrevió a presentarse a uno de los castings de OT aunque no tuvo suerte. Este instante se trata de una muestra del buen momento que está atravesando la pareja. Padres de una preciosa niña llamada Gala, ahora están a la dulce espera de su segunda niña. La pareja lo anunció con motivo de la Navidad con una tierna y familiar foto de ellos dos acompañados de su hija. Juntos donde sea. La pareja acaba de comenzar una nueva vida en Sevilla después de que Bartra abandonara Alemania donde jugaba en el Borussia Dortmund. Melisa Jiménez ha demostrado una vez más que con él iría al fin del mundo, y es que le ha seguido en todos los pasos que ha ido dando en su carrera profesional.